Muchas gracias. Bueno, pues entonces llegamos. Salud. 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 Muchas felicidades, hijo. Y de verdad estoy muy orgulloso de ti. También estoy seguro que tu madre, paz descanse, estaría muy orgullosa de lo que hiciste. Muchos éxitos y felicidades. Salud. Salud. Muchas gracias, papá. Sin tu apoyo jamás lo habría logrado. Eres lo máximo, hermano. Felicidades. Oye, Fer, yo creo que sería justo que ya le vayamos poniendo fecha para que te vayas a trabajar en la cadena de camiserías, ¿no? Yo necesito que esto se haga un negocio familiar. Sí, sí, sí. Cuando quieras, papá. Qué ganas tengo. Oye, pa, quería preguntarte si puedo hacer una fiestita para celebrar. ¿Sí? ¿Te parece? No. No, si no me invitas, no se hace nada. Por supuesto que sí, hombre, faltaba más. Digo, no todos los días un hijo mío se recibe como licenciado en administración de empresas. Tenemos que tirar la casa por la ventana. Eso. Oye, Teo, ¿te podrías encargar de las botanas? Ah, claro, por supuesto. Te voy a preparar unas muy buenas, ya sé cuáles. ¿No saben el gusto que me da verlos juntos? Apoyándose mutuamente el uno al otro como buenos hermanos. Y hablando de buenos hermanos, Fernando, ¿por qué no le presentas alguna amiguita aquí a tu hermanito? Oye, papá, yo tengo mis propias amigas, ¿eh? No necesito que Fernando me presente a nadie. Sí, sí, hijito, pero estoy hablando de amiguitas con derechos. Otro tipo de amigas, así me explico, ¿verdad? Digo, ya estuvo suave. Ya tienes que dejar esa vida de monje que estás llevando. Bueno, lo que pasa es que estoy concentrado en la carrera. Ah, ok. No es que lleve una vida de monje. Ah, ok, ok. Entonces, si no llevas esa vida de monje, invita algún día a alguna muchachita, tráete a una novia a cenar, a comer, a algo. Ok. No me digas que no te gustan las mujeres. ¿Qué? Papá, ¿qué onda? ¿Eh? ¿Por qué hiciste eso? Porque estoy preocupado por él, hijo. ¿Qué no te das cuenta que nunca está interesado en nadie? Nunca trae a nadie a cenar, nunca invita a alguna amiguita, caray. Yo te voy a ser honesto. Yo tengo mucho miedo que Teo sea homosexual. Pues si a Teo le gustan los hombres, tiene derecho, ¿eh? Tú no puedes obligarlo a nada. Lo único que quiero es ayudarlo y tú también tienes que ayudarlo presentándole a amigas. Haz algo por él. Ya no te das cuenta que si le presentas a alguna chava, él le puede ayudar a interesar el camino. Déjalo en paz, papá. Así solo vas a complicar las cosas. Chávez. Teo, ¿puedo pasar? Paso. Oye, no le hagas caso a mi papá. Ya sabes que tiene sus creencias. El único que quiere es que seamos felices. A ver, no tienes que justificarlo. Yo conozco perfecto a mi papá y sé que no le gusta nada de mí. Le molesta que estudie cocina. Le molesta que no tenga novia. No le gusta nada de mí. Teo, lo importante es que seas quien quieres ser. Y si te gustan los hombres, está bien, hermano. Está bien. ¿Sí? A ver, pero no me gustan los hombres. ¿Por qué insisten en eso? Seguro. Seguro. Y la verdad es que que no me gusta nadie. Bueno, eso es normal. A mí tampoco me gusta nadie ahorita, pero pues me han gustado muchas chavas. No, pero el problema es que a mí no me gusta ninguna chava ahorita y no me ha gustado ninguna chava nunca. Ni ningún chavo, ¿eh? No me gustan ni hombres ni mujeres. Eso es imposible. Igual no te das chance de expresar tus sentimientos. A lo mejor lo haces de forma inconsciente. Pues puede ser. A estas alturas ya todo puede ser. Teo, creo que deberías de darte chance de conocer gente, no sé, salir, probar, experimentar. ¿Cómo, cómo puedes saber lo que te gusta y lo que no te gusta si ni siquiera has probado, hermano? ¿Cómo? Dime. Pues sí, tal vez tienes razón. Tengo razón. Estoy seguro que tarde o temprano aparecerá alguien que te va a mover todo. Quedó estupendo. Levantó muy bien y podemos ver algo que me encanta. Sobre todo arriba ese crujir y lo doradito. ¿Sí lo ven? Pero vamos a checarlo ahora por adentro. Mirá que está algo caliente. Disfruten del aroma. Uf. Si pueden ver por adentro está perfectamente en su punto. Y bueno, pues ahora vamos a disfrutarlo y recuerden que mañana cada quien va a hornear el suyo. ¿Oído? Oído, chef. Bien, nos vemos mañana entonces. Gracias. Hasta mañana. Rico, ¿no? Delicioso. A ver cómo nos va mañana. Sí. Oye, Ale, fíjate que mi hermano se acaba de graduar de administración de empresas y va a hacer una fiesta. Y me gustaría preguntarte si me ayudas a preparar las botanas. Ay, sí, claro que sí. Cuenta conmigo. Claro. ¿Sí? ¿Y qué tienes pensado hacer? Pues no sé. De hecho, por eso te preguntaba porque no tengo como algo preparado. Ah, bueno. Pues si quieres, en la tarde puedo ir a tu casa y me llevo algunos libros para sacar algunas ideas. ¿Te late? Va, me late. Sí, hecho. ¿Me mandas la ubicación? Sí. Nos vemos. Entonces, ¿qué rollo? ¿Te rifas con la música para mi fiesta de graduación? Claro, ya sabes que me prende eso de la mezcla. Y más si es para una fiesta de un compa como tú. Mucho gracias, Gabo. Ya sabes. De verdad. Oye, y quería pedirte otro favor. De ya, suéltalo. ¿Cómo supiste que te gustaban los hombres? No me digas que estás sintiendo curiosidad por los hombres. No, yo no. pero creo que mi hermano sí. ¿Y quieres que lo haya salido del clóset? Teo necesita a alguien con quien hablar. Que lo oriente, que le dé consejos. Yo feliz de darle consejos al buen Teo. Tú déjalo en mis manos. Va. Pero con mucho, mucho cuidado, ¿eh? Por favor. Creo que Teo está muy reprimido. Adelante. Ay, muchas gracias. Permiso. Gracias, María. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, gracias. Siéntate. Gracias. Oye, qué linda está tu casa. Muchas gracias. ¿Con quién vives? Con mi papá y mi hermano. Es que mi mamá murió hace unos años. Ay, lo siento. No, no te preocupes. Así es la vida. Y bueno, ¿trajiste algunas ideas? Sí, varias. Pero la idea es saber como de qué tiene ganas tu hermano. ¿Qué cosas le gustan, por ejemplo? ¿Puedo ver? Pues mira, él come de todo, pero a mí me gustaría que hubiera alguna opción vegetariana. Eso sí, a mi papá le va a dar un infarto, ¿eh? Es que tiene cadena de carnicerías. Ay. Imagínate, sí. Ahora con que le salga que soy vegetariano, se muere. Pero para inspirarnos mejor, ¿qué te parece si nos tomamos una copita? Bueno, me parece excelente idea. Sí. Vamos, acá están las copas. Entonces, tenemos brochetas de mar y tierra. Brochetas vegetarianas, saquitos de cochinita, tlacoyos de represón y huitlacoche, gorditas de picadillo y quesadillas de chapuñones. Perfecto. Es variado, es mexicano. ¿Y sabros? Sí, así es. Pues salud, por eso. Pues salud, gracias, ¿eh? No, de nada. Oye, ¿y tú haces las compras? Sí, no te preocupes. Ya con ayudarme en la cocina ya es más que suficiente. Ay, no, no, por mí no hay ningún problema. También puedo ir a comprar si quieres. Me encantan las compras. Y como dice el profe, todo buen chef debe hacer sus compras. ¿Hace tiempo que tenía ganas de conocerte mejor? ¿En serio? Sí. Siempre pensaba, ¿por qué no se me acerca? ¿Por qué no me habla? Y al fin lo hiciste. Ay, ¿qué pasó? ¿Te molestaste? No. No, 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 perdóname, perdóname. Ay, no, discúlpame, lo siento. No, no, discúlpame, Tommy. Ay, no, pensé que te gustaba, perdóname, malinterpreté las cosas. Ay, creo que es mejor que me vaya. No, 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 no te vayas. Tú me gustas. Sí, tú también me gustas mucho. ¿En serio? Sí. Y me gustaría estar contigo. Me gustaría estar contigo, pero pero quisiera que fuéramos más despacio y que nos conociéramos primero. La verdad, soy un hombre chapado a la antigua. Ah, ah, bueno, pues, si ese es el caso. Me encantan los hombres chapados a la antigua. Tú me gustas, Teo. ¿Y tú a mí? ¿En serio que no es problema llevarme? Alejandra. Ay, ¿puedo pedir un taxi? No, 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 ¿cómo crees? Yo te llevo. Bueno, qué agradable sorpresa. ¿Quién es esta muchachita tan linda, eh? Papá, qué bueno que llegas. Mira, te presento a Alejandra, mi novia. ¿Mi novia? Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Qué tal? Muy bien. Ella también estudia en la escuela conmigo. Ah, también eres chef. Sí, también. Pues vamos a celebrar, ¿qué les parece si entramos y nos tomamos algo para platicar? Eso sí, tiene que ser otro día porque ya quede de llevarla a su casa. Bueno, será en otra ocasión, pero no se te olvide, tienes que invitarla a comer formalmente, como debe ser. Claro. Sí. Alejandra, mucho gusto. Encantada. Cuídate. Gracias. Que les vaya muy bien, Gracias, adiós. Adiós. Oye, qué lindo depa, ¿eh? ¿Vives, Ana? Eh, sí, desde que empecé la carrera. Mis papás viven en Monterrey, siéntate. Gracias. ¿Quieres algo de tomar? Este, no, bueno, es que la verdad soy un poco cansado. Bueno, dime una cosa, ¿por qué le dijiste a tu papá que somos novios? ¿Para que él creyera que tienes novia o porque estás interesado en mí? Porque estoy interesado en ti. Sí, la verdad es que me gustas mucho y si te gusta, pues, me encantaría que fueras mi novia. Uy, eres tan formal que pareces de mentira. Me encanta. O sea, que eso es un sí. ¿Te cabe alguna duda? No. Bueno, pues, ya me tengo que ir. Bueno. Buenas noches. Pues, nos vemos. Que sueñes conmigo. Claro. ¿Te acompaño? Va. Buenos días, Teo. Hola, buenos días. Qué rico huele tu café. ¿Quieres? Sí, por favor, apenas logro coordinar lo que digo. Siéntate. Fer no está, fue a comprar unas cosas para la fiesta. No pasa nada, pero, ¿podrás tú enseñarme la casa o tienes algo más que hacer? No, 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 si quieres yo te la enseño. Oye, Fer me contó que tú vas a poner la música para la fiesta, ¿es verdad? Voy a hacer bailar a todos, vas a ver. ¿Y a ti te gusta bailar? No, más o menos. Deberías bailar, te ayuda a soltarte. Sí. Pero bueno, ¿dónde están las bocinas? Vamos, acá. Arriba, sur. Mira, estas son las bocinas. Sírve, ¿no? Qué lindo tu cuarto. Ah, gracias. Ah, y ve, esta. Espera, estas son las propuestas de Botanas, ¿cómo ves? Se ve que nos vamos a pasar muy bien. Sí, ¿verdad? Estoy seguro de eso. Eres muy guapo, ¿sabías? ¿Yo? Sí. Oye, conmigo no tienes que esconderte o te lo explico con peras y manzanas. ¿De qué hablas? Teo. No sabía que estabas ocupado. No, no, él es Gabriel, es amigo de Fernando, va a poner la música en la fiesta. Voy a hacer el día y de la noche. Sí, ya me doy cuenta. Ok, bueno, yo me tengo que retirar. Con permiso, yo te acompaño. Espérame tantito. Adelántate. Espero que me digas que no andas con ese tipo. ¿Qué? A ver, ¿de dónde sacas eso, papá? Solamente espero que me digas que no andas con ese tipo y que lo de la chica de anoche fue solamente una pantalla. A ver, papá, él es amigo de Fernando y va a poner la música en la fiesta. Yo ando con Alejandra, yo no sé de dónde sacas esas cosas. Por tu propio bien, espero que me digas la verdad. Ven, acompáyame. ¿Te sientes bien? Sí, sí, todo bien. ¿Tú? Bien. Fernando está contento, la fiesta está padre, la gente está bailando, ¿estó bien? Pues a mí aún me falta algo para que esta noche sea perfecta. ¿Sí? ¿Qué te falta? Esto. Pero espérate, no te vayas. ¿Qué te pasa? ¿Por qué me besaste? Porque me gustas. Oye, no tienes por qué fingir o reprimirte. Que te gusten los hombres es normal, ser gay es normal. Yo te puedo ayudar a salir del clóset, hace mucho tiempo que pasé por esto. A ver, ¿y tú qué sabes, eh? ¿Tú qué sabes de mí? Tú no sabes absolutamente nada. Oye, tranquilo. Si a tu edad no has hecho nada con nadie, es a lo mejor porque tienes terror a aceptar quién eres. Y lo mejor será que lo hicieras o te vas a sentir mucho más feliz. Tú no sabes nada de mí. Tú no sabes nada. Lo único que sabes es lo que te dijo Fernando, que seguramente es una mentira. ¿Sabes qué? Porfa, no te enojes, solo quería ayudar. Por favor, déjame un pase. ¿Qué onda? ¿Pudiste hablar con Teo? Pues, más o menos, la verdad no me fue muy bien. ¿Por? Porque, no sé, se enojó, como que no, no le gustó la idea. Y ahora, teóricamente, tiene novia. La chava que cocinó con él es su novia. ¿Neta? Sí. ¿Tú crees que sea verdad? Pues, eso solo lo puede saber él. Yo, la verdad, siento que está súper reprimido. Ojalá pueda librarse. ¿Por qué lo dices? Porque se le nota. Hasta hablar de la idea me incomoda. Yo lo único que quiero es que sea feliz. Hola. Hola, ¿por qué no veniste a clase? Tengo que hablar contigo. ¿Qué pasó? ¿Por qué tienes esa cara? Ay, no, no sé ni cómo decírtelo. Alejandra, ¿todo bien? me estás asustando. Teo, estoy embarazada. Tuve un atraso y eso jamás me pasa. Me hice la prueba y... estoy esperando un hijo tuyo. ¿Qué vamos a hacer? Perdóname, no sé, no sé ni qué decir. Bueno, pero, pero tú, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué es lo que quieres tú? No pensaba ser mamá a esta edad nunca, pero no puedo interrumpir el embarazo, no podría con eso. ¿O sea que quieres tener al bebé? Sí, sí quiero, pero no sola. Teo, ¿te casarías conmigo? ¿Estás hablando en serio? Papá, ¿cómo crees que voy a bromear con algo así? Ah, no, pues entonces ven para acá, déjame darte un abrazote, hijo mío, un abrazote, caray, no puede ser. Esta es la mejor noticia que he recibido durante mucho tiempo, ¿sabes? Yo sabía, yo estaba segurísimo que tú ibas a enderezar el camino. ¿Qué quieres decir? ¿Cómo que quiero decir? Tú sabes perfectamente a lo que me refiero, hijito. Yo tenía mucho miedo de que a ti no te gustaran las mujeres, pero yo a veces estaba completamente equivocado. Por lo tanto, estoy muy feliz de que tú vayas a ser papá. Y otra cosa, te prometo que voy a ser el mejor abuelo del mundo. Ah, y tienes que saber también, Alejandra me encanta, es muy buena muchacha y cuenten conmigo para lo que sea. Dame un abrazo. Venga, un abrazo, hijo mío. Gracias. Llenador, te bendes otra vez. ¿Qué me pasa? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué? Un cafecito, abuelo. Tranquilo, me llegó papá. Ay, nada más. Irónica es la vida que yo nunca comprendía, esos dichos que mi abuelo me decía. Pero a pasar el tiempo, poco a poco, fui entendiendo sus palabras llenas de sabiduría. Por más que madrugaba, nunca amaneció temprano, en la corriente muchas veces me dormía. Sabía con quién hablaba, pero no me imaginaba que una piedra con tu mano tiraría. Y hasta por tu ausencia, aunque nunca fuiste oro, en mi vida fuiste un trago amargo. Hoy tengo salgo malo, que tú no haces milagro. Como dice el dicho, la vida te da sorpresas, árbol que nace entorcido, nunca azurra me endereza. Como dice el dicho, el canto a perder te aprende, no sabes qué es lo que tienes, hasta que lo pierdes. Los dichos, hay que decirlos bien dicho, camarón que se informa se lo lleva la corriente, por mucho madrugar, amanece más temprano. ¿Estás bien? No. Anoche me dio insomnio y no dormí muy bien. Teo, ¿te puedo decir algo sinceramente? Claro. Más de fin quiero preguntarte, ¿no será que te estás casando obligado? Bueno, es que evidentemente no es algo planeado, pero sabes que las circunstancias no son las más favorables y pues Alejandra yo sí la quiero. Sí, la quieres, pero no la amas. ¿No te estás cansando de disimular? ¿De disimular qué? Teo, ya nunca te he visto interesado en la chavas y quizá escondes que eres gay porque sabes cómo es mi papá con el tema. A ver, que no soy gay, carajo, ¿por qué todo el mundo piensa que soy gay? Tranquilo, Teo, tranquilo. No quiero atacarte, solo quiero que seas feliz. Eres mi hermano, te amo y tengo claro que todos tienen derecho a vivir como quieran. Tienes derecho a ser quien eres, sea cual sea tu preferencia sexual. ojalá supiera cuál es mi preferencia sexual. ¿Neta no lo sabes? No. Yo creo que que hay algo mal en mí porque no sé qué me gusta. No sé cuál es mi preferencia sexual porque nunca me he sentido atraído hacia nadie. ¿Nunca has sentido nada por alguien? Nada. Así como lo oyes. A mí el sexo no me interesa, no me llama la atención. ¿Y por qué estás con Alejandra? Pues por presión. Porque yo sé que se espera de mí que que me sienta atraído a alguien. Pero la verdad es que no es así. A mí no me gustan las mujeres. no me gustan que no me gustan. Es